Por esa puta me quedé en los huesos, donde quedaron todos los te quiero No pasa na' porque soy un travieso, me cojo a otra, les tiro del pelo Por esa puta me quedé en los huesos, donde quedaron todos los te quiero Todos los te quiero, no pasa na' porque soy un travieso, me cojo a otra, les tiro del pelo Negro, negro, tengo el corazón negro, 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 tengo los pulmones negros Negro, negro, tamo haciendo dinero negro, 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 bendecido lo dijo mi negro Voy a morir esperando el semáforo, la vida es corta, pues voy a saltármelo Quiero dinero, no quiero sus besos, ver a la mamá contenta primero Que no falte de na' la nevera llena todas las semá' que toda factura se quede pagá' No estoy para drama ni damas, hey, estamos puestos pa' hacer lana Despierto to'a la madrugada, prendiendo siempre marihuana Si os quiero verde no las camas, si quieres de eso pa' la esquina Mis locos la tienen pa' cada, soy puro mejor dame corte Y aún así no hay quien me soporte, he perdido el pasaporte Ya no puedo ir a viajarte, suena hasta en el polo norte Hasta mi corazón lo congelaste Por esa puta me quedé los huesos, donde quedaron todos los te quiero No pasa na' porque soy un travieso, me cojo a otra, les tiro del pelo, eh Negro, negro, tengo el corazón negro Negro, negro, tengo los pulmones negros Negro, negro, tamo haciendo dinero negro Negro, negro, bendecido lo dijo mi negro Negro, negro, tengo el corazón negro Negro, negro, tengo los pulmones negros Negro, negro, tamo haciendo dinero negro Negro, negro, bendecido lo dijo mi negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!